Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a historias para un café. Aprovechemos esta última semana sobre dioses sumerios para hablar en primer lugar del dios del inframundo, Nergal. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte así estás al tanto de los nuevos vídeos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que puedas seguir creando este tipo de contenido. En caso de que quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón unirme. Ahora sí, comencemos con el vídeo. Nergal es el dios sumerio babilonio del inframundo y señor de los muertos, siendo también considerado como el aspecto siniestro del dios del sol, Utu. Gobierna el inframundo junto a su consorte, el Esquigal. Aparece como hijo de Enlil y Ninlil y según la leyenda, fue engendrado cuando Enlil fue confinado a pasar una temporada en el inframundo por intimar a Ninlil. Asociado a la guerra y señor de las plagas y la enfermedad, solía aparecer portando una masa, una daga, hacha de guerra o arco y acompañado de escorpiones. Como otros dioses, se le asociaban toros y leones como símbolo de su fuerza y poder. Se considera que las divinidades menores con orejas de toro que aparecen en el arte babilonio representarían a miembros de su séquito. Los estandartes de guerra también lo acompañaban y los ejércitos asirios en particular siempre se acompañaban de estos emblemas durante sus campañas. En cuanto a su culto, en el templo Emeslam se atribuía el culto a Nergal, aunque una de las tablillas recogía el nombre del dios Meslamtiea, que se identificaba con Nergal. Hablemos sobre la leyenda de Nergal y el Esquigal. Cuenta la leyenda que un día los dioses querían celebrar un banquete, pero para que se mantuviera el orden cósmico, los celestes, dioses del cielo, no podían bajar al inframundo ni los dioses del inframundo podían subir al cielo. Se decidió enviar a un mensajero para invitar a Eresquigal, que no asistiría pero sí enviaría a un representante que tomaría la comida divina que a ella le correspondía. Eresquigal eligió a Nantar, su ministro, para que estuviera en la celebración como su representante. Nantar subió por la larga escalera al cielo y se presentó ante los dioses. Como representante de la gran diosa del mundo subterráneo, los demás dioses se pusieron de pie ante él y luego se arrodillaron para mostrarle su respeto. Sin embargo, Nergal se quedó sentado, pues Nantar no era de su agrado. Esto fue tomado como una ofensa y Nergal debía ser castigado. Enki decidió defenderlo y Nergal fue enviado al inframundo para pedir a la diosa un perdón. Sin embargo, antes de partir, Enki le llamó y le dijo que que no aceptara un asiento en el mundo de los muertos, ni comiera de sus alimentos, ni tomara de sus bebidas, no se lavara los pies y, lo más importante, que se resistiera la tentación de unirse con el esquigal, aún siendo ella tan hermosa. Acompañado por siete escorpiones, representaciones de plagas y cargando un trono hecho de madera, como presente para la diosa, Nergal llegó hasta el inframundo, pasó por sus siete puertas y se presentó ante el esquigal. La diosa se sintió atraída por Nergal y le ofreció un asiento, que el dios rehusó. Luego le trajeron comida y bebida, pero también las rechazó. Luego se le ofreció lavarle los pies, pero también se negó. Entonces, el esquigal fue a bañarse y permitió que Nergal viera un instante su cuerpo. Él quiso resistirse, pero cuando la bella diosa se dejó ver nuevamente, cedió. Se amaron durante seis días y el séptimo Nergal se levantó, alejándose sigilosamente del esquigal, que estaba dormida, y atravesó las siete puertas del inframundo para regresar al cielo. Cuando Eresquigal despertó, descubrió la ausencia de su amante y Namtar le informó sobre su partida. Al oír esta noticia, Eresquigal cayó de su trono y lloró con desesperación. Su fiel ministro se ofreció entonces para subir hasta el cielo y traer de vuelta a Nergal. Namtar le busca pero no le reconoce, ya que Enki, con un conjuro, había cambiado su apariencia. Namtar regresa con las manos vacías, diciendo que no había visto a Nergal, sino a un dios menor sin corona y que pestañeaba constantemente, lo cual era indigno de un dios importante. Eresquigal se dio cuenta del truco y, enfurecida, decidió amenazarles con enviar a todos los habitantes de su reino a la tierra, hasta que el número de los muertos superara al de los vivos. Nergal se levantó y volvió al mundo inferior, rompió las siete puertas y llegó a los salones de Eresquigal. La tomó por los cabellos y la alzó de su trono con furia para decapitarla, pero Esquigal le confesó su amor y le ofreció compartir el mundo de los muertos como su consorte. Nergal aceptó y desde entonces gobernaron juntos el inframundo. En cuanto a la demonología de Nergal, ser un dios del desierto y el fuego son aspectos negativos del sol y del inframundo, así como pertenecer al panteón politeísta de los otros pueblos semitas contemporáneos, ha provocado que, desde la aparición de la religión judía con frecuencia, se haya incluido dentro de la lista de demonios de dicha religión, llegando incluso a identificársele con Satán. Algunos estudiosos y demonólogos medievales, como Colin de Plancy y Johan Weyer, consideran a Nergal como el jefe de la policía secreta del infierno, indicado que es un espía a las órdenes de Agliaret, el demonio de los secretos. Así, llegamos al final de este video, que espero haya sido útil para conocer más sobre Nergal. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.